En materia de salud, Sanofi, una tercera farmacéutica anuncia que pondrá un límite en el precio de su insulina más popular, Lantus. La empresa francesa dijo que el costo para el paciente con seguro privado es de 35 dólares mensuales a partir del próximo 1 de enero. Esto pues ya está aplicándose para la gente que no tiene seguro médico. Las otras dos empresas que ya ofrecen ese precio son Eli Lilly y Novo Nordisk. Las tres farmacéuticas representan el 90% del mercado de la insulina. Según la Asociación Americana de Diabetes, 8.4 millones de personas en este país requieren insulina.